Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David. David, te felicito. Has venido caracterizado. ¿Cuánto tiempo te tomó el encontrar todos los elementos para tu personaje? Poquito. Sylvester Stallone. Poquito. Siempre había alguna cosita por ahí. En cobra. Normalmente voy así, nada más que el sombrero. Chuck Norris o cualquiera de estos asesinos. Muy bien. ¿Tú eres peruano? Español. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Ya llevo aquí seis añitos. Muy bien. Dinos quién eres y cántanos. Muy bien. Yo soy Enrique Bumurí. A placer. Puedes tomarte el tiempo necesario. A placer. Puedes tomarte el tiempo necesario. Puedes tomarte el tiempo necesario. Que por mi parte yo estaré esperando. Quizás. El día en que te decidas a volver. Y ser feliz como antes fui vos, sé muy bien. David, David, estamos conversando aquí entre el jurado y efectivamente tu voz se parece mucho al del cantante original, pero nos gustaría escucharte con otra canción. ¿Podrías cantar alguna? ¿Qué poco queda de nuestro amor? Apenas queda nada. Apenas ni palabras queda. A mí me ha gustado. Yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente etapa del programa. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Y ole. A placer. David.